En proceso de judicialización se encuentran tres hombres quienes, según la secretaria de Gobierno, Francia y Elena Álvarez, serían los responsables del hurto a tres estaciones de servicio en la ciudad, en hechos ocurridos en la última semana. La captura de los presuntos responsables se produjo, según la funcionaria, gracias a las denuncias de las víctimas. La información con la red de informantes que ha venido entregando la comunidad y que se ha vinculado con la policía, se han obtenido importantes capturas de personas que han participado, que están siendo judicializadas por presunta participación en los diferentes hurtos, especialmente en los últimos que se generaron en las estaciones de servicio. Para mitigar esos hechos de inseguridad que se incrementan en cada época de fin de año, se lanzará este miércoles el Plan Integral de Seguridad, el cual se extenderá hasta enero próximo. Puntos críticos que, de acuerdo al censo delictivo que se hace cada ocho días, en donde se hace un análisis criminológico de los diferentes delitos que se vienen presentando en la ciudad, pues se trabaja sobre ello y hay ocho puntos estratégicos que se definieron y pues ahí vamos a encontrar a nuestra fuerza pública. Esta estrategia de seguridad fue socializada en las últimas horas con el Gremio de Comerciantes y Empresarios, con el objetivo de que no sean víctimas de los delincuentes en esta temporada, que tiende a ser la más apetecida para hacer de las suyas. También escucharles en los diferentes hechos que se han visto afectados y poder tomar a través de las autoridades que en materia de investigación se encargan de estos casos para que brinden la información y poder, si alguno de los casos aún no se conoce, si no ha sido denunciado, pues ponerlo en conocimiento y poder avanzar en las investigaciones. Autoridades de Tránsito, Ejército y Policía Nacional al tiempo y en un acompañamiento integral patrullarán la ciudad en más de ocho puntos estratégicos y críticos en materia delictiva.